Ah, 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 ah Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Eh Todo eso se ve bien, bebecita Uh, no Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué hay que hacer pa' tenerla encima de mí? Todo eso, todo eso Todo eso, todo eso Todo eso, todo eso Tendré la gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? Todo eso, todo eso Todo eso, todo eso Y es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera cuando te da conmover Mami Chula, déjame agarrarte Por la cintura de la forma en que me habla Los oídos ven chula Me encantaría ponerte en to' la figura Fina pero palga Que le den perreo hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrándole la nalga No le importa la movie Tiene su cuenta sala Como un blunt por Miami Esta noche es de las que no se acaban Échale solo hielo al paso del geni Hasta que nada recuerde mañana La Latina de Miami Esta noche no se prestan pa' nada Todo el mundo activo los stories Con esas tanguitas tu no escondes na' Pa' que te vea moviendo Todelogll, todelogl, todelogl, todelogl Todelogl, todelogl Todeloglaldo Tu el mundo mirando se queda, mami Metale con candela Gasolina y acelera Que tu espera pa' mover Todelogl, 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 todelogl Todelogl, todelogl Todelogl, todelogl Y es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Como se desespera cuando te da conmover Ay, mami ¿Por qué tú me miras así? Todas mis bellas caras tienen que ver de ti Con tu permiso te quiero desvestir Trajo la falda pero dejo el panty En la cama vamos el lunes panty Se va toda y hace tomar la anti Qué bandida En el inventador Padrón vueltón, wow Tú no ves sensación, tira la dirección Si tienes ganas de acción Te doy satisfacción, no quiero distracción Solo ve ya que huele buleo pa' afuera Llega el weekend, lo que quiere es romperla Busca ir al golpe, matar todas las penas Le gusta juntarse, perrear con sus nenas Más no le va, de negro su traje Porque mató la liga por lo dura que está Todas las que hablan de ti saben que están en na' Dale prenda y pasa, en un party en casa Sabes que soy el mejor ¿Cuándo es que te va a dejar ver? Voy a hacerte detrás Del aeropuerto directo pa'l hotel ¿Cuál es tu fantasía? La mía es tenerte arriba En el día de todo el día Ella está lucida Pa' que la vea moviendo Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Perreando Todo el mundo mirandose que da mami Métale con candela Gasolina y acelera ¿Que tú esperas pa' movar? Eh D, 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 D D D, D, D D, 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 D Perreando Ella mala pero está buena Siempre puesta' pa'l problema rule con vos se desespera Cuando te da conmover ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!